Septiembre será el primer mes tras la nueva subida de precio de las cuotas del Plus, que ahora ya sabéis que empieza a costar 60€ en su formato anual, lo que no ha sentado nada bien a nadie, ciertamente. Así que Sony tenía el deber de compensar un poco todo esto mejorando el servicio, dando juegos de calidad y que hagan sentir al consumidor que lo que paga bien vale su precio. ¿Es este septiembre que empieza el mejor mes del Plus en PS4? Vamos a comprobarlo, a ver qué opináis, porque desde luego en PS3 y Vita, no. Empezamos bien por lo que tanto se había demandado, un juego completo y que estuvo en caja a precio completo de los de primera jornada en PS4, que si Knack, que si Killzone Shadow Fall y al final ha sido el fantástico y infamous First Light, el que aterriza gratis para todos los suscriptores del Plus a partir del próximo martes. Ya sabéis, todo a Seattle para recorrerla con los poderes sobrenaturales del protagonista, hacer uso del humo, la luz o los rayos a nuestro placer y combatir en un montón de intensos enfrentamientos contra las fuerzas que dominan la ciudad. ¡Os encantará! Para los que quieren algo más calmado pero también muy bueno y con un encanto especial, está Child of Light, que ya se dio en PS3 en su momento y que viene a contar en verso todo el viaje de la Princesa Aurora a través de los bosques y catacumbas, en un juego de plataformas y rol por turnos realmente precioso, pintado a mano, que aprovecha al máximo el motor gráfico UbiArt, que también nos ha maravillado con Rayman Legends o Valiant Hearts. La música, la traducción al castellano, las animaciones, todo ese evocador, imprescindible. Además de los dos juegos habituales, este septiembre los miembros del Plus en PS4 también recibimos gratis Rigs. No sabemos si como primer título de PlayStation VR porque se vayan a empezar a dar juegos extra de realidad virtual ya todos los meses, o si esto de tener un tercer juego extra ha sido solo algo puntual. Ya nos gustaría que esto del tercer título adicional se quedase para siempre, pero lo que tenemos es uno de los juegos más inmersivos de realidad virtual. Es un juego juego, no una experiencia. Un shooter online frenético donde apuntar mirando y que os hará disfrutar del casco como pocos otros. Un mes más, el juego social Hasido Tú sigue disponible para descarga gratuita en PS4 siendo del Plus. Y ojo si no lo habéis probado ya, porque quizás este septiembre sea el último mes para bajarlo gratis, pues en octubre dejará de estar disponible en esta sección y ya habrá que pagarlo. No hace falta comentar demasiado de él. Fiesta en casa con amigos, juego para todo tipo de jugadores, una aplicación instalada en cada móvil y que empiece el cachondeo, con preguntas, fotos, dibujos y algo de picardía en busca de la persona que mejor conoce a los demás. Si os motiva la supervelocidad, la adrenalina, las explosiones y el nitro, este no es vuestro juego. En fin, tal cual apunta el título, carreritas de camiones en vuestra PS3. Eh, genial, lo dicho, muchos camiones que podremos personalizar, 48 circuitos, diversos retos a afrontar y un multijugador a pantalla partida u online para pasarlo pipa con tus amigos. No te lo pierdas. Y también para PS3, el balonmano es un deporte muy agradecido y este juego por desgracia no le hace honor. Quizá le podáis dar un tiento a este juego y seguro que os gana enteros en compañía de un amigo o en su modo online. Tal vez los aficionados a este deporte encuentren en este juego un poco de luz sobre su jugabilidad, que cogea tanto como la IA de los muñequitos. Sin duda, PS3 este mes no está de suerte. Pues este shooter arcade lleno de colores y explosiones de luz de neón y números llega a PS Vita con el plus. Tal vez sea hora de meter la consola en una caja de zapatos y enterrarla en el jardín de casa. Tal vez los insectos puedan hacer sus casitas dentro y darle más utilidad a la circuitería de la máquina. Aunque alguno pueda que disfrute con este juego rápido y frenético. Y bueno, no se ha quedado desequilibrado si le ocurrió semejante idea para un título de... Bueno, eso. Un juego donde las palomas, sí, palomas, estudian en un prestigioso instituto y despiertan su instinto amoroso. Ligar con palomas. Sí, si no tenéis suerte con ellas en los parques de vuestro barrio, tal vez aquí podáis quitaros esa espinita clavada. ¡Viva el amor libre! ¡Enterrad la vida, insensatos! Y esto, amigos míos, son los jueguitos de PlayStation Plus en la región europea. Contento me he quedado con PS4. Infamous, Second Son, Child of Light, The Rigs para VR y el divertido has sido tú. Este último os lo recomiendo. Javi, Andrés y yo jugamos el fin de semana pasado y sacamos todo el artista que llevamos dentro. Si vierais esas fotos tuneadas... ¡Eh, Dios mío! ¿Qué os parece este mes el plus? En fin, amigos, un placer como siempre y nos vemos en próximos vídeos. ¡B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-